Gracias por estar acá nuevamente. Bueno, nos encontramos acá en el segundo sorteo de la campaña Comercio en mi Ciudad, correspondiente a los cupones que se han llenado durante el transcurso del mes de junio. Y bueno, comentarles que hoy el sorteo del premio mayor va a ser un TVL de 32 pulgadas, además de los premios que vamos a ir entregando de los comercios que van a ser acreedores a sus clientes. Y al finalizar, recuerden, como este año hemos puesto esta modalidad, vamos a sortear una tablet entre los comercios del grupo que hoy asegura un premio a uno de sus clientes. Así que buenos días, vamos a comenzar con el sorteo. El primer comercio que va a asegurar un premio a uno de sus clientes es el comercio de 10. ¿Qué premio es? De 10 va a entregar una valija. Bien, el premio para el comercio de 10 es para la señora Ester Vergese de Calle Avellaneda 433 de Las Varillas, que ganó una valija. Ester Vergese, felicitaciones. Bueno, vamos a ir ahora con el comercio calzados... Ah, el G-Shop. G-Shop es una orden de compra de 700 pesos. ¿De cuántos? ¿500 pesos? De 700 pesos. Sí, vamos a ir ahora con el sorteo del sorteo. A ver. Buenos días a toda la audiencia. Y se realizó el sorteo del comercio de 10, que lo premio con una valija y la ganadora es Ester Vergese, de Calle Avellaneda 433. Felicitaciones. A continuación, el comercio G-Shop regala una orden de compra de 700 pesos y la ganadora es la señora Nora Cantoni, de Calle Cabrera, 10 de Las Varillas. Felicitaciones también. El comercio Mitre... ¿Tenés un cuponcito por ahí, Laura? Sí. Saca, Dolly. Bueno. Va a sacar Dolly el número. La retería Mitre, por una orden de compra también de 700 pesos. Y el ganador es Ariel Ayaza, domiciliado en Soldano de Las Varillas. Ganó la orden de compra de... ¿Cuánto? 700 pesos. 700 pesos, proveeduría Mitre. Felicitaciones. Vamos a continuar ahora con el negocio de Lupita, quien también va a hacer entrega de una orden de compra de 700 pesos. El ganador del comercio Lupita, ropa y accesorios, una orden de compra de 700 pesos en dicho local, es Josefina Bonancea, de Calle Florentino a Meguino, 260 de Las Varillas. Felicitaciones. Muy bien. Vamos a seguir ahora con el próximo negocio, que es Claute. ¿Qué es una orden de compra? Es una orden de compra también de 700 pesos. Saca, André. Saca, André. Uno solo. Están pegados. Pero saca de vuelta. ¿Quién de ropa, Claute? Sí. Uno solo. Compró en el comercio. No tiene acá. ¿Y qué quieres si hay otro? Van a sacar de nuevo. No tiene el sello. Saca. No tiene el sello, por eso sacan de nuevo. ¿Tiene el sello? ¿El otro lado? No. Es que no tiene el sello. Acá tiene. Acá hay uno con sello. Saca, saca. Saca. Está pegado. Está pegado. Hay gente que llena varios cupones. Bueno, compró en el comercio Claute y ganó una orden de compra en dicho comercio de 700 pesos. Alejandra de Colaso, de calle Vicente López y Planes, 870 de Las Varillas. Felicitaciones. Vamos a seguir ahora con proveeduría Ribone. También le va a ser acreedor a uno de sus clientes de una orden de compra de 700 pesos. Compró en el comercio carnes, verduras y almacén de Ribone, de calle Jerónimo Luis de Cabrera, 625, y ganó una orden de compra de 700 pesos en dicho local del señor Juan Caro, de calle Santa Rosa, 678 de Las Varillas. Felicitaciones. Felicitaciones. Vamos a ir ahora con Juan Caro. Joyería y relojería Ticera. Una orden de compra de joyería Ticera, casa Ticera, de 700 pesos para la señora Rita Borello, de calle Diego Montoya, 123 de Las Varillas. Felicitaciones. Muy bien, continuamos ahora con el próximo comercio que es Vanelli Plam. Vanelli Plam le va a hacer entrega a uno de sus clientes de una tostadora. Bien. Compró en el comercio Vanelli Plam de Vélez Arfil, 68, y ganó una tostadora la señora Graciela Silva, domiciliada en calle Tuzangó, 453 de Las Varillas. Gracias. Felicitaciones a Graciela Silva. Vamos con el próximo negocio que es Heladería Mayo, que también asegura una orden de compra de 700 pesos a uno de sus clientes. No, otra. Compró en el comercio Heladería y Cafetería Mayo y ganó una orden de compra de 700 pesos en dicho comercio la señora Aide Chiabrando, domiciliada en Medardo Álvarez Luque, 691 de Las Varillas. Felicitaciones. Felicitaciones. Y vamos con el último negocio. Calzados Bambino, quien también asegura una orden de compra de 700 pesos a uno de sus clientes. Compró en el comercio Calzados Bambino y ganó una orden de compra de 700 pesos en dicho local la señora Ana María Crescimbeni, domiciliada en Güemes, 42 de Pozo del Molle. Felicitaciones. Muy bien. Muy bien. Es la inspectora. Es la inspectora. Es la inspectora de zona. Vamos a aclarar, viste que a veces sacaron un número y no salía, es porque no tiene el sello. No tiene el sello, por eso siempre hacemos hincapié en que los comercios les pongan el sellito a todos sus cupones, porque la verdad eso es lo que también hace la diferencia. Y a los clientes, que por ahí vayan a completar, que les recuerden al comercio que tenga el sellito, porque si no, después no lo vamos a poder, ese premio en el caso de que salga, no lo podemos entregar. Muy bien. Es decir que si o si los cupones tienen que tener que hacer. ¿Quis? ¿Vas a sacar vos? O que tienen que sacar la foto. Va a sacar la foto. Va a sacar la foto. Va a sacar la foto. Saca vos, Joaquim. A la una. Se va el televisor. Espera que esté allá. Viene mi caso. ¿Veis? Bueno. Bueno. Vamos. Vamos. A la una, a las dos y a las tres. Ya. ¿Qué es el sello ahí? No hace nada. No se lee. Local 22. A ver si. No, no se lee. Vamos, otro. O ganador o ganador. Dale. A la una, a las dos y a las tres. A ver si. Tiene todos los requisitos. Bien, el ganador del premio de este mes, que es un televisor LED 32 pulgadas, es para quien compró en Casa Ticera. Y la ganadora es Ester Croche, domiciliada en Ricardo Gutiérrez, 265 de Las Varillas. Ester Croche, de Ricardo Gutiérrez, 265, ganó el premio de junio, un televisor LED 32 pulgadas. Felicitaciones a todos los ganadores. Vamos a proceder ahora con el sorteo de la tablet entre los comercios del grupo que ha asegurado un premio a uno de sus clientes. Y la ganadora de este mes de la tablet entre los comercios participantes es Baneli Plan, ganó la tablet del mes de junio de los comercios participantes. Felicitaciones a todos los ganadores. Bien, ahí está. Entonces la gente va a necesitar el último de los ganadores. Muy bien. Cerramos ya el sorteo. La verdad que agradecerles nuevamente la presencia. Y recordarles a los clientes que siguen completando cupones, que los cupones se renuevan mensualmente. Y que, bueno, la verdad que los premios que se están entregando son realmente importantes. Y que, bueno, tener en cuenta eso, ¿no? Que siempre se fijen de que los cuponcitos tengan su sello. Y, bueno, siempre también decirles que en el caso de que el comercio a veces se olvide de entregar el cupón, que cada uno de los clientes les pueda renovar, que les pueda recordar la entrega, ¿no es cierto? Que para eso es la campaña. Y el Lava Vajillas del mes de julio. El mes que viene va a ser el Lava Vajillas para el mes de julio. Es que Ivana no puede participar o no. No sé. Sí, vamos a participar. Si cómpras la próxima. Sí, sí. Y, bueno, y recordarles también que el sorteo siempre se hace los últimos miércoles de cada mes. Así que los esperamos en esa oportunidad. Sí, sí.